¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Bueno, este productor llamado Bubas King le dice el secreto, el famoso biberón de todo y es porque el secreto de que no le ha pagado a él oigan esto, que no le ha pagado sus regalías Ustedes saben que los productores cuando hacen un disco ellos tienen su porciento como productor igual que el escritor, igual que el compositor o sea, cada quien tiene su porciento cuando se hace un disco entonces Bubas King dice que secreto un tigre y no le da nada, como que lo coge esto pa' él manguen esto, miren esto que a los que dale un tremendo like al video y suscríbete Como se le he dicho mil veces, porque secreto yo él rapea un millón de veces yo creo que yo soy la única persona que le rapea a él de verdad, porque le tienen miedo la gente le tiene miedo al loco porque el loco tiene un sistema raro loco, si tú me estás viendo ahora mismo yo te voy a pedir de favor aquí ¿Cuál es la cámara mía esa? loco, tú tienes que cambiar manito tú tienes que volver a hacer o intentar ser como tú eras antes que tú antes uno te manejaba pero tú estás irreconocible manito yo no sé si fue en los cuartos yo no creo que sea en los cuartos porque en tu cuartos tú tienes bro ¿Cómo diablo tú vas a querer violentar el derecho de una gente que se acueta vamos a suponer que se acueta contigo no, porque no somos maricones pero que se tranca contigo y dura hasta ahora hasta el día en el estudio haciendo música contigo pa' ti ¿Entiendes? Ayudándote en todas tus ideas ayudándote en todo que tú lo sabes que tú no puedes mentir o nada de eso ¿Cómo tú vas a violentar el derecho de una gente así que sabe que eres un tigre que soy responsable ¿Entiendes? que tengo gente que dependen de mí y de todo ¿Cómo tú vas a querer? Dique Dique, dique dárteme así manito a mí ¿Quién eres tú manito? ¿Por qué yo no te conozco loco a ti? Bueno, ahí pudieron escuchar Bubaskin Tú sabes que a los foques dijo Dique que estaba de vacaciones pero el pana al parecer salió de las vacaciones de esas supuestas vacaciones solamente pa' chimear pa' hacer maldad Mi gente y es que hasta Luis Nicolporán le dice a los foques lo siguiente chequen esto tanta M que habló de que se yoqué que tenía que tomar el día libre y no aguantaste las vacaciones oigan esto es lo que dice Luis Nicolporán y es verdad mi gente a los foques Dique que iba a tomar unas vacaciones Dique por un mes dos meses no sé pero desde que hay un chime fuerte desde que hay algo que él pueda meter mano de una vez sube video entonces ¿Qué vacaciones son esas? pa' hacerle la maldad secreto oigan esto mire, mire como a los foques que él se sale de sus vacaciones solamente pa' hacer maldad porque si tú me dices que un contenido bueno pero mi gente desacreditando el secreto Dique quitándole la máscara secreto que vaina otro que está chicle este pana de soporte y mi locura usted sabe de este dúo de los rabacacos de los rabacucos señores y es que este pana ahora Dique haciendo publicidad yo digo coño loco pero se toman todas chelches esta gente esto es una chelcha que existe en República Dominicana con esto Dique de Cepatol miren Dique esta promoción que le hace soporte mi locura a este negocio de comidas rápidas miren esto miren que quesito miren miren otra locura otra locura otra dimensión wow no se deja llevar de la tentación varón varón no varón en verdad esto es otra delicia pero es el fruto prohibido y yo no voy a entrar en eso ministro no varón entiende la Biblia dice claramente según el libro de Mateo capítulo 5 a la altura de versículos 28 y 29 dice que cualquiera que mire a una mujer ve cualquiera que mire a una mujer para codiciarla dice que ha adulterado o ha fornicado en su corazón el problema es que hay mucha gente que mire y codicia y la lleva a la cama en su mente son fornicadores claro fornican en su mente son unos sicarios y son unos psicópatas me entiendes ahora bien hay momentos que no debo ni de mirar porque hay una mujer el ministro hasta te saca de comunión bueno que vaina en verdad esos rabacacos los que son el comediante en verdad yo me he fijado que ellos no siguen en verdad la palabra de Dios mira este como que se llama Felipe di que con un Cosa como que se llama con un carro de esto con un Mercedes Benz se ha perdido la seriedad en la religión ni siquiera la religión se salva bueno señores hablando de otra noticia es que el alfa dice el alfa el jefe que el nunca vio a Roche RD como competencia oigan esto di que que el nunca vio a Roche como competencia y que usted sabe minimizando a Roche como que Roche hace discoteca esto y lo otro pero bueno miren esto chequen esto cuando dicen por ejemplo en estos tiempos que Roche es su competencia la gente no yo nunca lo vi así nunca lo vi así porque siempre lo vi a él como un artista que que aponderó el barrio ya yo no hacía discoteca yo no no iba a tocar ninguna discoteca de aquí de República Dominicana otro tiene que venir y llenar ese espacio ok de esa manera yo lo veía entiende y tirarle al alfa eso no le resulta a todo el mundo hay gente que me han tirado a mi que se han quedado en el olvido en verdad el alfa señores lo que debería de una vez por todas salir de esa falacia que él vive de que él es internacional un pana que tiene pila de tiempo que no canta en un escenario internacional y lo que ha hecho son como dos conciertos internacionales este año yo creo que Roche se ha hecho más dinero mi gente que el alfa mil veces haciendo discotecas Roche todos los días se ha hecho más dinero este año que el alfa eso yo estoy seguro de eso porque que usted prefiere hacer 100 discotecas al año o hacer dos conciertos masivos al año dígame usted que usted prefiere porque esos conciertos masivos es lo que cobra mi gente son 150 mil dólares son 150 mil que cobre el alfa todo el mundo ya sabe eso que son 150 que cobre el alfa alfa no cobra de que 500 mil dólares son embutes son mentiras cotorra todo mi gente hablando del alfa es que el alfa les regala una jipeta a su esposa señores primera vez que el alfa graba a su esposo usted sabe que el alfa no es muy dado de que graba a su familia o su vila para las redes por lo que pasó con el tigrete con Mozart que la mujer cogió alas señores cogió usted sabe la mvp se desacató y tiró a moza al suelo entonces el alfa estaba moca igual que el api todos esos tigres mi gente no enseñan a su esposa pero ahora el alfa enseña a su esposa y que le regaló una jipeta chequen esto usted pondría si yo te digo que tengo una sorpresa ¿puedo pasar para mí? si si en serio claro que los chistes míos son crueles oh my god y esto no me dice que yo compro una guagua y que yo voy a dejar las otras no, no, no yo me quedo con mi guagua y usted tiene su guagua no me dice que yo me voy a montar en mi guagua que usted va a usar su guagua allá está todo el mundo esperándola a ella oh my god oye esa blanca para mi parquee di que hay y él es de que sabe donde yo me voy a parquear no güey mami mi 23 AMG 63 bueno felicidades señores esa mujer vale oro porque siempre ha estado con el alfa aún el alfa sea un loco sea un desacatado haga lo que él sea lo que quiera que él haga ella le aguanta todo eso así que está bien mi gente o sea son mujeres que valen oro ustedes me entienden que no te la complican la vida señores y la noticia del título es que Rochi RD va a hacer una fiesta señores en telemicro usted sabe la fiesta de último año que hace telemicro a fin de año que hace telemicro que prácticamente es la fiesta más rankeada de fin de año la del año nuevo en telemicro y es que Rochi va para allá al parecer ya hablaron con Gomedía con Juan Ramón Gomedía para esta fiesta bueno mi gente ya ustedes saben el guagua va a tener una fiesta en telemicro de su casa en telemicro que usted sabe que lo quiere mucho a Rochi RD si quieres apoyar el canal entra a mi tienda el chat rd.com envíos totalmente gratis a Estados Unidos República Dominicana y a cualquier parte del mundo te voy a dejar el link en la descripción para que entre a mi tienda el chat rd.com bueno mi gente ya ustedes saben si quieren apoyar el canal compren algo ahí en el chat rd.com esto es el chat rd el chat rd.com